Hola, soy Chizo y como veis estamos en el capítulo 8, un par en el aire. ¿Por qué un par? Porque no vamos a tener que cargar dos de estos, uno que hay aquí y otro que hay ahí arriba, pero bueno, con tranquilidad. He tenido un pequeño problema, os voy a contar ahora, a ver si se acerca la cámara. Como no quería que me pasara como en el anterior capítulo, que me tirara la arena y... Yo esta parte no la he jugado. Bueno, ahora ya sí, ahora lo explico. Voy a poner mejor el micro ahí, creo. A ver si me queda así palacio. Pues lo que iba diciendo, que no había jugado esta parte y empezar la partida, grabar y demás. Baja, Chizo, baja. Bueno, no, 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 no. Y listo. ¿Qué ha pasado? Que no he podido emplear de cero, porque yo tenía un punto de control activado y entonces yo lo he llevado a uno. Vale, cuidan y balas. Como decía, ¿salen más? Sí, se me ha dado. Estos tiran misiles, además. Estos blancos, ¿no? Bueno, para mí son blancos, no sé, luego lo sé. Puedes hacer que vaya hacia allí. Toma, por lucho. ¡Uy! Sí se me ha dado. Bueno, lo que iba diciendo, que me he puesto a grabar y he empezado con los puzzles. Digo, va, esto no me lo paso, no me lo paso. Total, que he decidido volver a empezar y me lleva la sorpresa de que estaba en un punto de control y no podía empezar desde aquí. Y no, además, adelante. ¿Qué he hecho? Tenía... Bueno, esta la he hecho espera y así, digo, bueno, pues ya sé cómo... Acabar. Vale, ahí, le dar a él. Bueno, lo que decía, me la he hecho entera para saber así cómo ha acabado la fase sin problema. Y así también voy más a si lo he hecho. Y lo que he hecho es otra... Otra... Otra partida que tenía en la fase 5. Pues... La... La he avanzado hasta aquí y es la que estoy grabando ahora. Pero bueno, por aquí ya ha pasado todo esto, me lo he dicho. ¿Qué me queda? ¿Me debe quedar uno o ninguno? Hola, que me va a matar al final el fogo ese. Esto está con tu fuego de misil, bobo. Pues eso, cuando han querido reiniciar, me ha aparecido aquí, en este punto. Entonces... Lo que voy a hacer a partir de ahora es... Me voy a echar una partida con la otra que tengo grabada. Me lo hago entero en la fase y luego grabo con esta ya sabiendo a tiro hecho, que se llama. O ya sabiendo qué hacer en cada momento. Y no, me tiro así media hora. O ya... Vaya pa' acá. Que... Es lo que me ha pasado. Por ejemplo, aquí no sabía cómo pasar. Entonces, el truco está en esto. Pero a ver si lo doy bien. Bueno, a la primera. Estoy muy peligroso. Voy a comparar desde aquí. Bueno, unos bazocazos. ¿Qué tema qué? Tanto bazocazo que me ha matado. Bueno, yo llevo a cargar a sus... Casi todos sus compañeros. Espero que no dure más de 10, 15 minutos la partida. Por eso he hecho esto de... Llevar una doble partida. Que no una doble vida. Para... Compensar, ¿no? Si antes lo he medido. Cuando da la vuelta en el cartel. Ahora. Pin, pan. Uy, casi. Por poco. Se nos da. Un poquito después. Ahí. Yo creo que ahí te dará. Pin, pan. Tasca. Entonces, con este nos vamos para acá. Esta tarjeta no la podemos coger. Vamos a... Hacernos los dos pistas de aquí. La caña de bazoca. Qué pena que no lo pueda llevar el otro. Y este tiene que dar a este botón. Vale. Entonces ya se abre una puerta aquí. Mirad en el... Ahora. Cuando pasemos. Que es lo que quiero... Cuando pasemos. Fijaos. En el corcho. Uy, qué poca vida tengo. Corcho este que salgo yo. Bueno, yo. No el... El muñeco que le buscan. Muy fuerte. Ahora. Este se abre. Vale. Rápido. Y antes es que me he quedado por aquí. Millado. Digo. Que no lo paso, no lo paso. Y me he tirado. Fácil. Cinco minutos. O así. O así. Medio capítulo. Eso solo va a pasar... Pasarme esta zona. Y era muy fácil. Al final. Era tan sencillo. Ahora lo veréis. Como... Como... Aquí no. Alante. Como... En la cabina de mandos. Aquí. Tampoco hay como eso. Ahí está. Un poquito más. Va. La... De... Ahí. Ahí le doy. Así. ¿Está pasando como esto? Hola. Ahora doy aquí. Y cae nuestro aire. ¿Cuál muevo? Ahora. Cogemos la tarjeta. El proceso es que dura un poco más el capítulo. Bueno, vámonos. Sando leches. Cogemos esta tarjeta. Vamos aquí. Y hasta luego el humado. Ya hemos destruido uno. Y... Nos queda el otro. Podría dividir el capítulo en dos. A ver cuánto... Tardo en matar a estos. Voy a grabar el tirón. Y luego ya veré si hago una parto dos. Al final lo digo. Ya voy a ver. Porque estos también... Antes me han costado bastante. Ahora a lo mejor a la primera me voy y me los hago. Pero antes me ha costado pues 3 o 4 vidas. Esto y otra cosa que hay. Que es bastante difícil también. Me ha costado 3 o 4 veces. Vamos a ver. A veces si me quedo callado es porque estoy concentrado. Porque si no... No está el otro que me queda. Ahí. Porque rápido es. Me queda uno de misiles creo, ¿no? Ahí está el de los misiles. Y el tema pasa una cosa aquí muy curiosa. Me quedo sin balas. ¡Hala! Casi me mata. ¿Ya ha acabado? No. Ha quedado uno. ¡Aparejo! Dale, 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 dale. No le da. Toma. Ahora sí lo da. Y ahora sí. Ya me acabo con esto. Y vamos a... Voy a apretar. Voy a poner el mundo. Que voy a toser el momento. Pero eso no era clac, clac. Lo siento. Ya. Perdón. Es que... Lo tenía aquí agarrotado. No, que para el otro lado. ¿Qué hago? Lo tenía agarrado aquí. Digo, si no lo he hecho... Me explotó adentro. Así que he preferido... Una tosecita. Pero bueno, no lo habéis oído. Habéis oído el pute y espero que no haya sido muy desagradable. Esto ya habiendo visto lo de antes... Pues ya se sospecha como va. Un poquito más adelante. Un poquito más para atrás. Más para atrás. Más para atrás. Vaya. Yo creo que hemos demasiado lejos. Ahí. Vamos adelante un poco. Tanto vamos. Vale. Este abre. Y esto es lo que digo que antes... Me han matado 3 al 3 o 4 veces. Esto es bastante chungo. Tiene sus minutos 45. Y hay que ir... A toda caña. Esto para adelante. Como lo está delicado. De... No voy a entretener... Nada. Esto es... Y va. Vamos, hijo. La última vez que me lo he pasado... Vamos a llegar hasta el tiempo. Como he ido a... Como ahora. Pero no mucho. Porque es un poquito. Vamos. Corre. Corre, tiso. Corre. Bueno, vamos bien de tiempo. Creo que haré solo un capítulo. Pero luego... No sé si hay más. Pero no. Que no recuerdo muy bien. Ahora lo vemos. Mientras no... Ay. Ay, otra vez. Y hago... En cuanto a soma. Me mete. Vale. Ahí ya está. Vamos. Corre. Ahí. En el final. Un es de lujo. Pero primero hay que parar. Recogerlo. Porque siempre es la... En la esquina. 12 segundos. 10. 9. 8. 7. 6. Justo. 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 Y si no hay más fase. Que creo que no. Porque no nos hemos cargado los dos dirigibles. No. Si hay otra mini fase. O no. Ahora lo vemos. Si. Vale. Cuanto tarde. Te arrojan. Estos. Si. Ahora hay cuatro de estos. Que es lo que he dicho que haces. Me he quedado sin palas. Con estos cuatro. Vale. No. No. Así que. No voy a desperdiciarlas mucho. Pero. Claro. Otro. Coge eso. Vale. La bala todavía me queda. Otro. A ver si es que lo cojo. Si lo cojo. Balas. No. Balas. Balas. Vale. Y el último. Que también eran balas. Y creo que ya. Con estos. Si hemos acabado. Si. Pues ya hemos llegado. Al capítulo 9. Ahora si. Que lo veremos. Historia de pingüino. Nada más. Si os ha gustado el capítulo. Dadle al me gusta. Suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Comentar abajo. Lo que veáis. Oportuno. Va a ir en una parte. Nada más. Porque no llegamos a los 15 minutos. Comentar. Como decía. Y nada más. Como suelo decir. Bye bye. Y hasta otro ratito. Bye bye. 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 Gracias.